Ya llegó la noche, yo ando montao, ando así calao, bien, bien motivao. Oye, moradita, te me tienen barbao, ni que yo fuera a terminar enamorao. Ya llegó la noche, yo ando montao, ando así calao, bien, bien motivao. Oye, moradita, te me tienes barbao, ni que yo fuera a terminar enamorao. Prendete, prende el style, ya tú sabes que yo rompo el instrumental. I can't read it, I can't dance all, soltando el fly, ya vieno minimal. Prendete, prende el style, ya tú sabes que yo rompo el instrumental. I can't read it, I can't dance all, soltando el fly, ya vieno minimal. Llego a mi club, dentro se forma el revolú, me parece genial. Prendete, prende el style, ya tú sabes que yo rompo el instrumental. I can't read it, I can't dance all, soltando el fly, ya vieno minimal. Prendete, prende el style, ya tú sabes que yo rompo el instrumental. I can't read it, I can't dance all, soltando el fly, ya vieno minimal. I can't read it, I can't read it, I can't dance all, soltando el fly, ya vieno minimal. Prendete, prende el style, ya tú sabes que yo rompo el instrumental. I can't read it, I can't dance all, soltando el fly, ya vieno minimal. Prendete, prende el funz, soltando el marcho, ya vieno minimal. I can't buy it, I can't do it, soltando el fly, ya vieno minimal. Prendete y vemos buenas noches, soltando elSpeed, ya vieno universal. Prendete y vean por's ti. payments. sailnais al foro, Dallas van la B runs. Gracias por ver el video.